Hola, un saludo al pueblo de Cuba, mi nombre es Camilanda, aquí me ha salido a la pasión de cómo me fue este año en el 23, creo que fue un año bastante bueno para mí, ya que es un campeón centroamericano y campeón panamericano. El campeonato mundial creo que fue lo que me quedó de lindo, que por circunstancias, después también creo que no llegué a la última forma en ese campeonato, pero nada, preparándonos ya a la convista del 2024, un año olímpico, un año muy bueno, pienso que va muy bueno para el mundo, y ahí lucharé por alcanzar la medalla, que es todo lo que me falta por cumplir. Buenas tardes, les ha sido un buen día para el pueblo cubano, y muchas felicidades para todos. En este año 2023 fue algo grande para mí, porque salí de una lesión, una quemadura en el cuerpo entero, gracias a que a mi mente siempre estuvo fuerte, a lograr mi objetivo, bueno, me incorporé en febrero, y luego a ese entrenamiento en Brasil, que me ayudó a recuperarme. Ya dos meses, ya dos meses vine para Cuba, seguí la base de entrenamiento, y fui a la voz centroamericana, porque tuve la medalla de oro. Y a través de eso, tuvimos dos o tres semanas aquí en Cuba, y fuimos para la base preparatoria para el Mundial Belgrado. Ya que estuvimos en Bulgaria, tuvimos un mes, y nos preparamos bien, había varias personas que eran medallistas, y nos ayudó a mejorar la preparación para el Mundial. Ya en el Mundial tuvimos una expectativa, que era luchar, y darle todo en el colchón, y que salga lo que uno sabe hacer, que era luchar, y bueno, en este Mundial logré el oro, y al final fue con el almenio, y al final del combate, el maestro dos puntos, el combate se quedó 3 a 3, y logré la medalla de oro. Para los panorales mexicanos, volvimos a hacer una base de entrenamiento en Brasil, y cuando jugué para Santiago de Chile, el objetivo era el mismo, traer las medallas de oro para Cuba. Y gracias a todo esto, le deseo un triunfo a mi familia, que siempre me apoyó, a mis entrenadores, a mis compañeros de equipo, al pueblo cubano, que uno u otra me ayudaron a seguir caminando en mi carrera, y que nunca baje la guayera. Muchas gracias. Ahora, para el 2024, ¿cuáles son tus metas? Para el 2024, mi meta es lograr el sueño de un atleta, que es ser campeón político. Pero para tener ese requisito hay que certificarse, y darlo todo al máximo. Aunque nos enviemos hoy, o mañana, tenemos que seguir dando un paso a la vez para lograr el objetivo.